Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. En este nuevo vídeo vamos a aprender a grabar nuestra propia pantalla, ¿vale? Para hacer videotutoriales o para explicar algo a nuestros alumnos, ¿vale? Yo utilizo esta herramienta que para mí es muy sencilla, se llama Screencast-O-Matic, aquí lo veis escrito, ¿vale? Y no necesita que os registréis, pero sí necesita que lo descarguéis, ¿vale? Descarga una app súper sencilla al ordenador que se hace súper, súper fácil. Yo directamente lo tengo hecho, ¿vale? Pero bueno, os explico cómo lo haríais. Le tendréis que dar a este botón, al azul, una vez que le dais este botón, os aparecerá aquí que está para Chromebook, para Mac y para Windows. Bueno, dependiendo de la que tengáis, os va a bajar la que es para vosotros. Entonces le dais a descargar. A mí no me aparece porque ya lo tengo descargada, ¿vale? Es por eso que ya directamente me dice abrir. Si vosotros no lo tenéis descargado, al descargar, os pedirá tres permisos. La primera que grabe la pantalla. La segunda que le deis permiso para que grabe la imagen. Y la tercera que le deis permiso para grabar voz. Tenéis que dar los tres permisos, ¿vale? Ahora vamos a ver el porqué. Bueno, y le damos a abrir. Voy a bajar esto para que veáis lo que sale, ¿vale? Este es mi escritorio ahora mismo. Está abriéndose. Y es un recuadro, es un cuadradito de... Bueno, aparece aquí, mira. Aquí. ¿Lo veis? Lo podemos mover. No sé si lo puedo hacer. Sí. Aquí lo podemos hacer más grande. Pues imaginaros que yo quiero que aparezca carpetas, ¿vale? Del escritorio. O me interesa que aparezca lo que tengo. Bueno. O no. Directamente no me interesa y lo corto. Por eso. Os da tres opciones. Y es lo primero que tenéis que decidir. Si queréis grabar solo la pantalla con voz, solo la cámara web, es decir, vuestra cara y la voz, o todo junto. Es decir, que grabe... Vamos a darle a la opción para que veáis cómo suele ser. Para que grabe vuestra pantalla. Aquí saldríais vosotros. Yo la cámara la tengo tapada. Es por eso que aparece gris, pero saldría vuestra cara. Y también grabaría la voz. En el caso de que queráis grabar lo que sea sin voz, es simplemente dándole aquí al micrófono y le dais ninguno. Al darle a ninguno, ya no os va a grabar la voz, ¿vale? Solo va a grabar la opción que hayáis decidido aquí arriba. Esto siempre podéis moverlo. Es decir, si no os gusta la derecha porque tapa algo, la izquierda. Arriba o donde os interese, ¿vale? También pensarlo eso muy bien porque una vez que empezáis a grabar, no vais a poder moverlo. Lo ponéis en un sitio que ya sabéis que no va a molestar para los alumnos o para quienes estéis grabando. También podemos hacer que sea un poquito más grande vuestra cara, dándole a estos botones o que sea un poquito más pequeña. Pero bueno, la cámara web con la pantalla sería esta opción. Y solo la pantalla, que es lo que vamos a hacer ahora. Os explico. No hemos tenido que inscribirnos, no hemos tenido que registrarnos, no hemos tenido que poner nuestro email, ni crear contraseña, ni nada del estilo. Es por eso que solo nos deja utilizar 15 minutos. Aquí pone que si queremos grabar más de 15 minutos, que tenemos la versión Pro. En mi caso, al ser tutoriales cortos, nunca he necesitado grabar más de 15. Y en algún otro caso que igual me ha alargado hablando, pues directamente le doy aquí al pausa y luego ya vuelvo a grabar otro y ya luego los junto. Bueno, vamos a hacer una prueba de empezar a grabar para que veáis cómo funciona, ¿vale? No le hagáis caso aquí al tamaño, porque el tamaño cambia cada vez que movemos esto, ¿veis? Ahora 1194, ahora 1300, bueno, lo que queráis, ¿vale? Para mí es mucho más fácil tocar en estas pestañitas y moverlo que empezar manualmente a cambiar el tamaño. Y el sonido del ordenador yo siempre lo tengo apagado. Hay algunos ordenadores que sacan ruido de fondo como... Algún ruido de ese tipo. El mío no saca, pero aún así, por si acaso le quito, en algún caso hay que se caliente o empiece a hacer ruidos para que no me grabe eso. Una vez que tengo, pues solo quiero la cámara con voz, este tamaño, le doy a grabar. A grabar, sería este botón rojo. Y ahora la cuenta atrás. Tres, dos, uno. Y ahora tendríais que ir a internet, buscar o explicar todo lo que queráis explicar. Por ejemplo, tenéis que abrir esta carpeta con doble clic. Bueno, cada vez que estamos moviendo el ratón, el alumno o la alumna va a ver el ratón, ¿vale? Y cada vez que clicamos, ¿veis ahí cómo clica? Al alumno le va a aparecer que hemos clicado. Voy a darle al pause. Imaginaros que estamos cargando una página y está tardando mucho. Pues para no tener que rellenar eso, le damos al pause. Esperamos hasta que se cargue la página. Y una vez que se ha cargado, le damos a continuar. Es decir, reanudamos lo que estábamos haciendo. Cada vez que le damos a pause, no nos crea un clip. Esto todo va a ser un clip y va a ir unido. ¿Vale? Es pause y ahora seguimos. Es decir, ahí vamos 23 segundos y ahora 24 segundos, 25 segundos. Bien, ¿veis? ¿Verdad? Perfecto. Imaginaros que ya lo hemos terminado. Le damos al pause. Y aquí le damos al botón hecho. Eso es si nos vale. Imaginaros que nos ha salido fatal, no nos hemos explicado. Pues al botón de la basura para eliminar. ¿Vale? Le damos a hecho. Y aquí tenéis dos opciones. Uno es editar el vídeo y otro guardar y cargar. Yo siempre le doy a guardar y cargar. Y os explico el por qué. Una vez que me aparezca este recuadro, aquí tengo la opción de poder manipularlo. Es decir, imaginaros que al principio me he liado y he dicho, bueno, voy a volver a empezar. Pero está grabado. Vamos a ver la opción. Ahí salimos hablando. ¿Escucháis? Bueno. Por ejemplo, imaginaros que digo, hasta aquí. Todo esto no me vale. Pues arrastro y directamente me corta. Imaginaros que al final también os habéis liado y no sabíais cómo parar y os ha aparecido algo. Pues hasta ahí va a ser. Cogemos esto. Lo arrastramos hasta ahí. Y ya ya lo hemos cortado. Es verdad que si habéis hecho algo aquí en el medio y no os interesa, pues desde aquí no lo podemos editar. Pero normalmente los errores suelen ser al principio y al final, porque si no, dándole al pausa ya lo habríamos solucionado. Y luego pues tenéis tres opciones para guardar. La primera es guardar como un archivo MP4, normalmente el más utilizado, en vuestro escritorio o en alguna carpeta de vuestro ordenador. La segunda es que suba directamente a Screencastomatic, pero para esto necesitáis registraros y hacer vuestro login. O la tercera es directamente cargar a YouTube. Yo como suelo tener que editar, ponerles el principio y el final y todo esto, pues nunca subo a YouTube directamente. Yo lo que suelo hacer es crear un archivo de vídeo. Vamos a dar aquí en esta opción y nos dice, ¿qué tipo quieres? Bueno, yo siempre el MP4. Nunca me ha dado problemas. ¿Qué nombre quieres? Después vamos a poner, prueba. Luego, ¿dónde quieres que guarde? Pues sí, perfecto, en el escritorio está bien. O no, si clicáis podéis cambiar. Aquí os dice explorar y le dices en qué carpeta. Y esta es la opción de resaltar cursor. Mira, vamos a darle aquí al play para que veáis lo que pasa con el cursor. ¿Veis? Cuando yo tenía ahí mi ratón, me sale con un circulito amarillo, que significa que para que los alumnos no se pierdan, para que puedan seguir fácilmente. Y una vez que clicáis, aparecerá un circulito azul. Si no os interesa ese redondel porque no os gusta, directamente le quitáis sin cursor y ya está. Pero a mí me gusta que aparezca. Y luego tenéis la opción de integrar subtítulos, cosa que tampoco hago. Le doy a publicar y tarda poquito. Esta herramienta es bastante fácil y bastante rápida. Como veis, bueno, ha sido un vídeo en total de 22 segundos, ¿vale? Pero pues en 3 segundos ya nos lo ha guardado. Y aquí tenemos. Esto sí, cada vez que utilicéis, al estar utilizando una versión gratuita, pues nos salta este anuncio. ¿Qué quiere decir? Venga, por 1.65 al mes, tal, tenéis mejores cosas que hacer. Tenéis estas opciones. Y ya si sois Premier y pagáis más, todas estas. Bueno, es simplemente public. Le dais X y podéis seguir grabando gratuitamente. Nuestro archivo aquí se ha quedado en formato MP4 y tiene muy buena calidad y pesa muy, muy poco. Es decir, si queréis mandar este videotutorial a un alumno por email, os deja, ¿vale? Y pesan bastante poco. Así que esto ha sido todo básicamente. Si queríais volver a grabar, pues le dais a este botón y otra vez le dais a abrir. Ya os aparecerá aquí y empezaríais a grabar otra vez. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado este videotutorial y si os ha sido útil, pues ya sabéis, le dais a la campanita, al botón de suscribiros y tendréis noticias nuestras. Muchísimas gracias y hasta otra. Adiós.